Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy J. Go Acrobatel y os traigo un nuevo vídeo de la lista de reproducción de Metal Gear Solid Bosses, como veis, siempre con DualShock 4 conectado a Playstation 3. Y en el vídeo anterior, en la entrada del Outer Heaven, se me pasó a enseñar que, bueno, si esperas un poquito en la carga, aparecen los datos, y ahí está, dificultad de difícil Big Boss, lo mismo que para el combate contra Screaming Mantis, y vamos para allá, sin más charreta, porque este combate es largo y seguramente voy a, seguro, seguro además, que voy a necesitar dos vídeos. Ya veis, con DualShock 4, a veces está la luz encendida y a veces no, no sé por qué, pero bueno. Así que vamos para allá, Screaming Mantis Battle. Armas, a ver, ¿qué puede ser? Esta me la quito y me voy a poner... Una escopeta podría ser, pero esto es más contundente. La fronco tiradora para disparos de un tiro, mejor la pipa... Venga, va, la dejo. Objetos estamos bien, camuflaje, lo de siempre. Nos ponemos el camuflaje del enemigo al que nos enfrentamos, que es Screaming Mantis en este caso. Este es su patrón de camuflaje. Y como el vídeo es largo, como ya he dicho, vamos ya. De armas estamos bien, aquí estamos bien. A ver por dónde vienen. Vaya, hombre, me acaban de dar en la chola. Uf, madre mía, no van de broma, ¿eh? Yo tampoco. Vale, ¿dónde hay más? Una cosa del DualShock 4 es que es muy sensible. Y no está la PlayStation 3 preparada para tanta sensibilidad. Entonces, a veces, cuando corro en diagonal, sobre todo en diagonal, en vez de correr, camina. Y la verdad es que nos corroba bastante. Pero bueno, me ha parecido ver una por ahí. Estaba seguro. Mira, ahí tenemos una. Me imagino que, aunque no le he dado de lleno, habrá muerto. Pues no, ahí sigue. Es una campeona. Eso la debe haber matado. Mientras descanso, por ahí viene alguien. Tal vez esté arriba. Por ahí también. Ahí está. Me he escondido justo, ¿eh? Del disparo. Vaya, hombre, ¿qué me está dando? Tal vez. Aquello. Sólo te. No sabía que he traspasado el cristal. Lo he probado y lo he traspasado. Ha sido perfecto. No veo a nadie. Debe estar por ahí. Ahí está. Vaya, falla el tiro. Bueno, que el pulso falla un poquito. Ahí cae. Me queda alguien aquí. Una. Y dos. Alguien arriba. Seguramente. Seguramente arriba. Ahora veremos. Pues no. Abajo. Y me ha tirado una stun granada. Bien. Perfecto. Por lo menos no estaba mirando el foco del daño. Y yo creo que la primera fase ya está. No. No está, no. No ha llegado a darle. Así que no lo habrá matado. Pero si se juntan las dos. No, no se han juntado. Esa sí que la ha dado cerca. Pero entra. Por ahí vienen más. Me quedan dos. Una ahí. Ah, mira. Sí la he matado de un tiro. Ya debería estar afectada. Sería la del MGL de antes. ¿Dónde está? Arriba o abajo? Abajo. Si no va arriba ya la habría visto. Y va a tirar granada otra vez. Perfecto. Ahora sí que esta es la fase. Así que vídeo y segunda fase. Ahí está Meryl. Y Snake. Pero voy a saltarlo. Ya llevamos mitad de vídeo. Y esto que viene ahora es spoiler directamente. Así que la mayoría lo sabréis. Los que no lo sepáis. Avanzar el vídeo. Editaré desde YouTube. Y pondré en qué minuto podemos seguir. Para que nos traguéis este spoiler. Los que estáis siguiendo conmigo. Ya sabéis lo que pasa. Screaming Manty nos controla por las nanomáquinas. Así que nos inhibimos de estas nanomáquinas. Y ya somos dueños de nuestro ser. A Meryl. Evitamos. Matarla. Se levantará alguna que otra vez. Pero bueno. Vaya hombre. Meryl ya está. Otra vez despierta. Bueno despierta. Vaya. No están dando. Con un toque así. Hacemos que caigan las. Las frogs muertas. Porque las muertas. Les puedes. Unchar a munición. Y siguen ahí. Las vivas por lo general. Un disparo a la cabeza acaba con ellas. Pero ya os digo. A esta por ejemplo. La podemos matar. Mil veces. Y lo que la termina. Matando. Es simplemente. El daño. Porque jugablemente. No van a hacer que sean. Totalmente inmortales. A la munición. ¿Ya te has cargado la tele? Bueno. Por cargarte la tele. No es que me quede mucha vida. Vamos a ver si ya puedo. Ahí está. Meryl. Esto te va a doler. Siguiente fase. Nos queda poco de este vídeo. Vamos por 7.50. Pues lo estoy haciendo más rápido de lo que esperaba. Pensaba que no habría llegado aquí todavía. Vale. ¿Dónde está Meryl? Meryl cae cuando tocamos a Mantis. Y lo peor es eso. Intentar correr y no poder. Ahí va. Ahí va. Hay que ponerse vida. Pero ya. La dejamos así. Y si me toca. Exacto. Se pone. No sé si la siguiente me... Exacto. No me ha tocado porque el daño era muy reciente. Está súper agresiva ahora. Madre de Dios. Así nos esquivamos los tiros de abajo. Espero que no me mate a la primera. Venga, que le queda poquito. A ver, a ver. Ah, justo se ha ido. Venga, que le queda poquito.